¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una enfermedad que hoy en día se conoce como el síndrome de Luguer Una enfermedad que gracias a Dios hoy es tratada por la ciencia Que por supuesto a nivel médico ha avanzado muchísimo Pero el legado dejado por este gran jugador sigue vigente sobre todo en la ciudad de Nueva York Bueno, hoy en Idioma Deporte pues le rendimos tributo a este gran jugador de los Yankees de Nueva York A través de la frase del día Sí señores, vamos a dejar de lado el béisbol Vamos a hablar ahora del fútbol nacional Porque se vivió una nueva jornada La jornada número 13 en cuanto al torneo de apertura 2011 Se refiere a una jornada que trajo sorpresas Ya que nadie se imaginaba que el Caracas Fútbol Club iba a caer Y de qué manera, 4 por 1 señores, oigan bien 4 por 1 ante el elenco del Deportivo Petare El Petare fue mucho más El elenco dirigido por supuesto por el profesor de esta manera No pudo el Caracas Fútbol Club Ante un equipo también capitalino Que de la mano de José Parada Tuvo lo que fue su primera chance Vemos en pantalla lo que fueron los resultados De igual manera el Lara asume el liderato Al ganar 2 por 0 al Yara Cullano Con goles de Diego Cocha Y de Edgar Pérez Greco al minuto 70 De igual manera Carabobo empató ante el Aragua Uno por uno También hay que destacar en este encuentro Que los fanáticos lamentablemente se lanzaron al terreno de juego Siguen los problemas de orden Dentro de los estadios venezolanos Los fanáticos siguen tratando de llamar más la atención Que el mismo jueves Pues aquí tenemos los resultados Confiscado el juego del Carabobo contra el Aragua Nuevamente, disculpe que te interrumpa Alberto Nuevamente la seguridad Un punto de cuenta para la Federación Venezolana de Fútbol No se cumplen con las medidas de seguridad en los parques O en los estadios dedicados a la actividad futbolística Sobre todo a nivel de la primera división Y pasan este tipo de cosas que creo que Involucionan el fútbol profesional venezolano En tu estudiante se impuso 1 por 0 ante el Vigía Sí señor De igual manera Trujillanos y Táchira empataron a 1 El Anzuategui superó 3 por 2 al equipo del Zulia Un equipo del Zulia que había iniciado este encuentro En el José Antonio Anzuategui ganando 2 por 0 Y lamentablemente no pudo sostener la victoria Se corta de esta manera la racha bien positiva Que obtuvo el Zulia a lo largo de lo que fueron Las últimas 8 fechas En lo que ha sido su mejor actuación a nivel historial En torneos cortos en nuestro país En torneo apertura o torneo clausura Muy bien por el Zulia Fútbol Club Lamentablemente jugó ante un grande de nuestro país Y no se pudo mantener la victoria a la postre Bien importante esto por demás Así que el Lara es líder en este momento El Caracas sigue por supuesto escoltándolo Y el Zulia se mantiene en el sexto puesto de la clasificación Sí bueno y ahora continuamos con tenis Y resulta ser pues que Federer y Nadal debutaron con victorias Sí señor en lo que es el torneo de maestro Última parada de la ATP durante el calendario 2011 Y lo cierto es que Roger Federer ayer De qué manera el reloj suizo acabó Con el francés Jogul Fred Songa En 1 hora y 40 minutos Rápidamente acabó con las esperanzas Del sexto cabeza de serie al vencerlo Por 6-2, 2-6 y parciales Finales de 6-4 Mientras que Rafa Nadal por su parte La Mallorquín el número 2 del mundo No tuvo piedad de Marty Fish Y le venció 6-2, 3-6 y 7-6 Con un tiebreak de 7-3 Estamos viendo imágenes en este momento De lo que fue este gran encuentro Sin duda alguna del torneo de maestros Como les recuerdo Última parada en torno a lo que es El calendario de la ATP Por acá tenemos cortos de fútbol americano Y resulta ser que los Packers le ganaron 35-26 a los Tampa Bay Buccaneers Ya en lo que es la recta final de la temporada Se están sin duda alguna Afinando lo que son las posiciones Tanto en la conferencia americana Como en la conferencia nacional Esto a nivel de la NFL Se viene la recta final Y de verdad que viene emocionante Les traeremos muchísima información En torno a la NFL Aquí en Idioma Deporte Bueno y Miku Nicolás Fedor Marcó ante el Getafe Y su equipo perdió 2x1 Ante el Real Sporting de Guijón Sí señor Miku Fedor Marcando De nuevo por el elenco madrileño Como lo es el equipo del Getafe Y de esta manera Sigue sumando enteros En lo que es la Liga de las Estrellas En el fútbol norteamericano Alberto no hay tiempo para más Nos despedimos Mis amigos Como siempre Bien agradecidos Con todos ustedes Por compartir con nosotros Esta cita Recuerden que este programa Estará con ustedes de nuevo A las 9 y 30 de la noche Por Atel Americana de Televisión En nombre de Alberto Ferrer Ávila Este es servidor Edwin Palma Nos despedimos Hasta el próximo día miércoles Con una nueva edición De Idioma Deporte Por Atel Americana de Televisión Que estén muy bien Gracias por ver el video